Lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día ya vendrás Mi hermano quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día ya vendrás Mi hermana quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día ya vendrás Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya